¿Cómo te llamó la droga? Me ayudó mucho que mi papá desde los 7 años me llevó al karate, yo entrené artes marciales desde los 7 años y yo creo que eso me ayudó muchísimo, mi profesor que hasta la fecha estoy en comunicación con él después de más de 40 años de conocerlo, acabo de ir a visitarlo a Chihuahua, el profesor Héctor Suárez Sontiveros, me ayudó a forjar mi carácter a través de las artes marciales y hasta la fecha, hoy tuve clase de box pero sigo entrenando de alguna manera y pues son las cosas que te dejan positivas el entrenar un deporte a temprana edad Además para bajar todos los kilos libras que subiste para hacer la película Sí, está muy enterada, subí como 30 libras y ahorita ya llevo 6 kilos que son como 12 libras Pero sí ¿Tú fuiste para subir los pesos libras? ¿Tú fuiste? Porque eso es lo más fácil, ¿no? Fíjate que la gente puede decir que es fácil subir de peso, para mí no fue nada fácil, de hecho el director Alonso Álvarez, director de esta película que estamos todavía terminando, la termino el sábado Quería que subiera 20 kilos, o sea 40 libras y no llegué, no pude, fue realmente difícil, quizá por mi metabolismo que es muy acelerado Yo me levantaba a las 3 de la mañana y me preparaba unos pancakes, comía pastelitos Pero te juega esta onda del cerebro de que cuando tienes que bajar se te antoja todo Y cuando tienes que subir te llenas muy rápido, me pasaba, ya no me entraba más la comida Y bueno, me costó mucho trabajo, pero lo único que pude subir fueron 14 kilos, pero aún así fue muy difícil Me despertaba con ascos, fue difícil la verdad Te asustaste a tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo? Mi mamá, mi mamá estaba muy molesta Ya, Junior, ya no comas tanto Y le decía, mamá, es que hay gente que dice que me veo más guapo así, gordo ¿Cómo vas a verte guapo, gordo? Oye, Teresita, ¿qué es verdad? Ay, Teresita, no te creo